Vamos a ver, hay adverbiales propias e impropias, las propias son las que se pueden sustituir siempre por un adverbio y las impropias no, las propias son las adverbiales de tiempo, de lugar y de modo ¿Vale? De tiempo se puede sustituir por un adverbio de tiempo, ahora, después, antes la de lugar, una de lugar, aquí, allí y la de modo, así, de esta manera Bueno, un ejemplo de tiempo, luego tiene, claro, una serie de nesos propios, cada una Por ejemplo, la de tiempo, ¿cuál es? Pues cuando, apenas antes de que, mientras que, siempre que, tan pronto, después de que, entre tanto y sobre todo, cuando Cuando pueda, deja de mirar el móvil, deja de mover la mente Ah, vale, conmigo, que no fuera así Patrícia, que mi amigo Gregorio te lo presento y te voy a la feria de las estiras, ¿eh? Todavía esas fotos serían épicas, pero, esta es la que descubrió el libro y aquí Gregorio Bueno, si se llamara Gregorio, igual le gustaba más Cuando pueda, está en eso, esto es una preposición subordinada perivial, esto está mal, ¿vale? ¿Por qué está mal? ¿Por qué está mal? No lo sé Porque la promoción subordinada perivial hace función de complemento circunstancia del tiempo dentro de la principal, ¿vale? Entonces, tú la tienes que poner, todo esto es sintagma verbal, predicado verbal Sintagma nominal, sujeto omitido, tú, cuando puedas, tú, deja el móvil en la mesa Esto de deja el verbo, deja el móvil en tu proyecto directo, en la mesa, un proyecto directo, ¿vale? Pero esto está dentro, ¿vale? Y luego lo analizas, si quieres Cuando es el nexo, que no hace función como la adjetiva Y puedas, ¿qué es puedas? Por el verbo Un puedo Con tu metido, o el verbo, estamos a verbar, etcétera ¿Vale? De lugar Nexos, ¿qué puede tener? Pues, por dónde, en dónde, hacia dónde, a dónde Dónde, hasta dónde y dónde ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde esta? ¿Dónde? 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 Eso es lo que nos dice Fuimos Con Gregorio Donde Donde Me dijo tu prima Entonces, ¿dónde me dio tu prima? Proposición subordinada pervial, complemento circunstancial del lugar, ¿vale? Tú, sujeto metido, y todo esto, incluido la subordinada, es, pintamos verbal, predicado verbal. Fuimos, verbo, conglegorio, complemento del compañero. Y ahora analiza la subordinada, donde es el nexo, que no tiene función, me dijo tu prima, tu primer sujeto, sintagma verbal, predicado al nexo. ¿Qué? Me. ¿Qué? El me. El me, verdad, es, me dijo la misma. Y la de modo. Pues igual, Iván, te puedo instituir nexos. Según qué, cómo. Va. Hazlo como tú quieras. Se puede instituir como una pervia, pues así. ¿Qué no? Entonces, tú. Yo te he metido. Hazlo como tú quieras. Sintagma verbal, predicado verbal. Como tú quieras. Proposición subordinada, adverbial, complemento de función de mod. Hazlo, luego complemento de esto. Esto es todo el verbo, como es nexo, no tiene función. Tú, sujeto, y quieras, dictamos el bar, predicado. ¿Correcto? Pues venga, una.